Para un artista mexicano llegar a China no resulta fácil, sobre todo por tratarse de un país en el que no se tiene libre acceso a las redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que el mago Angelo cruzara el mundo ataviado en un traje de charro para mostrar que en México también existe magia. A sus 30 años, Angelo cuenta con experiencia en la magia. Prueba de ello es que ha presentado su espectáculo en cinco ocasiones para el expresidente Vicente Fox y mostrado sus shows en Las Vegas y Los Ángeles en Estados Unidos, así como en Guatemala. Recientemente participó en dos eventos diferentes en China, país que ya había visitado, pero esta vez, para participar en uno de los festivales de magia más importantes realizado en octubre en los parques de diversiones Happy Valley. Luego de su estancia ahí, del 20 de septiembre al 9 de octubre, regresó a México y de nueva cuenta viajó a China del 24 al 31 de octubre. Esta vez, para la Shanghai International Magic Convention, que organiza el gobierno con apoyo de una asociación de magos. Con información e imágenes de Aura Fuentes, Notimex.